¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Barata que te Arrebata. El día de hoy estoy en la bodeguita de Comformex y ¿qué creen? Que tienen muchísimos modelos nuevos, diferentes, originales y unas super promociones. Unos tenis desde $45 pesos, tenis nacional, super económico para que se queden. Recuerden que están en el eje 1 a dos calles del metro Lagunilla y ellos tienen más de 30 años en el mercado. Ellos le revenden a muchos aquí en el centro, aquí en Tepito, en toda esta área de Costa Rica y varias calles más. Quédense porque este video les va a encantar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, una vez más estamos aquí en Comformex. ¿Y qué creen? Que les llegaron unas super ofertas. Y bueno, ahorita les voy a enseñar. Estos aparecen ya en el nuevo catálogo. Estos son los modelos Primavera 2023. Vean qué coloridos están, qué chulotes. Se ven los colores super juveniles y bonitos. Pero eso no es todo. Ahorita ustedes van a ver el precio. Vamos a empezar con todo. Con las ofertas, con las baratas que arrebatan. Ya dividen los precios. Pues bueno, les voy a empezar a platicar que estos mismos sneakers, tenis, como ustedes les quieran llamar, del número 12 al 16. Y ustedes me van a decir, oye Christopher, ¿cuál es del 12 al 16? Bueno, pues los pueden identificar muy fácil. Porque son los tenis que ocupan generalmente los niños de kinder o preescolar. Así es. Bueno, pues estos zapatitos tan chiditos. Cuesta nada más y nada menos preescolar. Números preescolares del 12 al 16 por tan solo 45 pesos el par. Sí, así como ustedes lo escuchan. El par, o sea, ustedes llevan un par por 45 pesos. No necesitan llevarse 3, no necesitan llevarse 5, no necesitan llevarse 7. Desde un parcito se van a poder llevar esa barata que te arrebata. ¿Y qué dicen? Oye, pero pues nada más pachanitos es la oferta. Pues no, amigos. También hay otra oferta de esta misma línea. Del número 17 al 23. Que son prácticamente los números que son de primaria. Así es. Los números que son los que ocupan normalmente en la primaria los morros. Pues esos se los van a poder llevar desde un par por tan solo 55 pesos. Así como ustedes lo escucharon, por 55 pesos el par. La barata que arrebata es del 17 al 21. Son los de primaria. ¿Y qué creen? Que estos son tenis nacionales totalmente mexicanos. Ya ven que luego ustedes dicen, oye, anúnciamelo mexicano. Nada más anuncias puras tiendas chinas o de otros lugares. Anúncialo nacional. Pues aquí está. Y son de muy buena calidad. Yo no les voy a mentir. La verdad es que estos incluso a mí me regalaron unos aquí. Y hasta la fecha los traigo. Y han salido bastante buenos. Porque luego, ¿qué creen? Que hay muchos de ustedes que tiran hate. Y me ha tocado que dicen, ey, pero no son buenos. Nah, claro que sí. Yo ya los usé. A mí no me van a chorear. Entonces, tanto hay así en choclo. O hay en bota. Y es exactamente el mismo precio de barata que te arrebata. Y ustedes dicen, oye, pero yo soy de esos papás que quiero ir con los morros y usar también un par así. Pues también hay para adulto. De la talla 22 al 27. También se lo pueden llevar. ¿Por cuánto creen, amigos? Por tan solo $65 pesos el par, amigos. $65 pesos para que anden así bien uniformaditos con los niños. Y vayan ahora sí que a dar el rock and roll al mercado. A las tortillas, con el mecánico. Ahora sí que a... De fiesta. Porque pues también están chidos, ¿no? Como para salir a dar el rol. Con una bermudita ahorita, con esos calorones que hacen. Están perfectos. Pues ya saben, amigos. Yo ya les conseguí la barata que arrebata. Amigos. Y bueno, después de eso comenzamos con... Estos que ya no son los de promoción. Pero igual están súper chidos. Como pueden darse cuenta, hay tenis. Tanto de niño como de niña. Y todos súper bonitos. Bueno, pues estos también los van a poder encontrar. De la talla 16 al 23. Que son para niños de kinder. Miren hasta los camuflaje. Todos estos son muy parecidos a los Converse. Y bueno, lo que más les va a encantar va a ser el precio. Pues estos hay precio mayoreo desde 65 pesos. Así como lo escucharon. Mayoreos son tres piezas. Ya sea iguales, diferentes, de adulto. De como ustedes quieran. Para toda la familia. Tres parecitos por cada uno. Cada par en 65 pesos. ¿Ok? Es precio mayoreo. Si ustedes dicen, oye Christopher, pero no se vale. Yo no quiero comprar tantos. Yo nada más quiero unos para un regalo. Pues se los van a poder llevar. En precio menudeo de tan solo 80 pesitos. ¿Ok? 80 pesitos desde un par. Si ustedes quieren hacer negocio. Desde 65 pesos. Pero aquí la verdad es que les conviene hacer negocio. Porque todo el tenis es nacional. Muy buena calidad. Muy bonito. Mexicano. Y de manos mexicanas. Para hacer negocio entre mexicanos. Así es de que se los aconsejo. Y si ustedes dicen, bueno Christopher. ¿Cómo llego? Pues ya les comentaba. Es muy fácil llegar al metro Lagunilla. Dos calles. Y listo. Y bueno, también hacen envíos a toda la república. Y también pueden ser envíos nacionales. Ustedes nada más llamen. Para que su asesor les conteste. Y les dé muy buenas ideas. De negocio. Así como envíos a toda la república. Y amigos. Ahora continuamos. Aquí con esta línea. Que manejan. De numeración 17 a 21. Entonces como les decía hace ratito. Estos números ya son. Los conocidos como de primaria. Miren. Hay de botita como los de aquí atrás. Ok. Bastante modernos. Bastante bonitos. Camuflaje. Negros. Vinos. O los choclos. Que también están súper bonitos. Y bueno. Pues todos estos números. Que son del 17 al 21. Se los van a poder llevar. Precio mayoreo. El par. Por 65 pesos. No. Perdón. 75 pesos. Me dejé llevar por la emoción. 75 pesos. El par. Ya sea en choclo. O en botita. Y que creen. Que eso no es todo. Que si ustedes. Se llevan. Ahora sí. Que esta barata que arrebata. Durante este mes. Se les va a poder. Respetar. El precio. Bueno. Y bueno. Por par. Si nada más quieren. Un parcito. Les va a salir. Tan solo. En 90 pesos. Ok. Baratas que arrebatan. Llévense lo mejor mayoreo. Pueden intercambiar. Incluso. Comprar un par. Así chiquito. Otro más chiquito. Uno para ustedes. De adulto. Y van a poderse llevar. Esos súper precios mayoreo. Amigos. Bueno. Pues el día de hoy. Vamos a seguir viendo. Algunos otros. Que son estas tallas. Que ya son de adulto. Y bueno. Hay tan solo. Choclo. Bota. Y coloridos. De dama. O de caballero. Bueno. Pues les voy a sacar los precios. Pues de entrada. Si tienen el número pequeño. Pues que creen. La patita pequeña. Ya están de gane. Porque los que vienen siendo del número 2 al 5. Les va a costar 88 pesos el par mayoreo. O 110 pesos el par. Pues nada más un parcito va. Nada más para ustedes. Pero si quieren del número 6 al número 10 o 30. El parcito les va a costar 98 pesos. No. 98 pesos mayoreo. Y el parcito 120. Pues así como lo escucharon. La barata que arrebata. Obviamente les conviene un poco más para negocio. O ya sea que para que se traigan a toda la familia. Y se surtan para toda la familia. Y se les respeta el precio mayoreo. Entonces les repito. Del 2 al 5. Les va a costar 88 mayoreo. 110 el par. O del 6 al 10. Va a costarles mayoreo 98. O 120 el par. Así es de que vengan a dar una vuelta. Por estas baratas que arrebatan. Amigos. Miren que bonitos diseños estoy encontrando. Tipo anime. Bueno pues todos estos que están viendo. Son como para chavo. Y bueno. Estos son para chavo. Y estos dos se manejan para chava. El rosa. Y este de acá. Bueno pues estos de chava. Les va a costar 125 el par mayoreo. ¿Ok? O los de chavo. 125 el par mayoreo. Pero vienen en numeración. Del 2 al 6. Los de niña. Y del 2 al 8. Los de niño. Y bueno. Si solamente quieren un par. Que dicen. Oye Christopher no me interesa. Yo no voy a ser este revendedor. Yo únicamente quiero para mí. O para mi hijo. Les va a costar 150 el par. Sin ser mayoreo. ¿Va? Espero haya quedado bien claro. Ah que chido. También están los de Bob Esponja. Miren. Este personaje. No me acuerdo como se llama. Pero es de Nintendo. Zelda. Y bueno. Están Sega. Algunos de Dinos. De Jurassic. Chequen nada más. Los bonitos diseños. Pues que creen. Que estos bonitos diseños. Están del número 17 al 21 de línea. ¿Y cuánto creen que valen? Nada más y nada menos que 95 pesos mayoreo. Y si ustedes quieren solo un par. Por tan solo 105 pesos. También recuerden que nuestros amigos. Pueden personalizarles cualquier modelo que ustedes tengan. Se les cobre una feriecita más. Pero. Pues van a tener. No sé. Un te quiero. Patty. Un te amo Juan. No sé. O algún diseño que vean ahí. Ahora sí que en la compu. Pues ellos les van a ayudar. Para ahora sí que hacer realidad su sueño. En ese par de tenis. Y para esto. Pues ahora sí que pónganse en contacto con nuestros amigos. Al teléfono que aparece en pantalla. También para personalizados. Y bueno hacen envíos a toda la república. Y de una vez. A propósito me acordé. Que ya tienen su catálogo. Por código QR. Para que le den ahora sí que. Con la camarita. Lo escaneen. Y vámonos recién. Amigos. Prácticamente ya para finalizar. Les quiero platicar que nuestros amigos. Trabajan de lunes. A sábado de 9 de la mañana. A 5 de la tarde. Ellos incluso les pueden aceptar. Efectivo. Tarjetas. Ya saben. Pues para nuestros amigos foráneos. Recuérdense que hacen envíos a toda la república. Les pueden aceptar hasta transferencias electrónicas. Ellos están en eje 1 norte. Número 165. En la colonia Morelos. Para que se pongan abusados. De hecho en la parte de aquí abajo. Les va a aparecer durante todo el video. La dirección. Para que no se me pierdan. Y ellos están entre la calle Aztecas. Y Florida. Sobre el eje 1. Les digo. Yo me vine caminando del metro Lagunilla. Dos callecitas. Están exactamente acabando el mercado de Granaditas. Cruzan la calle. Y luego luego están. Yo soy Christopher Salazar. No olviden suscribirse. Dar like. Compartir. Ah. Y se me olvidaba. Ellos hacen Mayoreo. Desde tres pares. Pueden ser tres pares. De los números que ustedes quieran. No están forzados. A comprar el mismo número. Ni nada. Ni lo que ellos les vendan. Realmente es el número que ustedes quieran. Y bueno. No olviden suscribirse. Dar like. Compartir. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye amigos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.